Bueno, hola, hola, todos tengan muy buenos días, les dijimos en el video que hicimos ya rato, pues, que viene el proceso de las empanadas, así que también era haciendo empanadas, miren, nosotros pues, el grupo creo que nadie sabía de empanadas. Cuando, es que como mi mamá vía para vender, mira, se pueden hacer así de grandes y más chiquitas, al gusto que usted las prefiera, grandes, chiquitas, medianas, gigantes, ahí están, es como les dijimos, va, que les íbamos a hacer unos videos, de cocina, de cocina, y, ya les voy a hacer otra más pequeña, así es que íbamos pues a hacer las empanadas en este video, en los próximos videos van a haber más. Sí. Van a haber otras cosas buenas. Más, más, más rico comida. Miren gente, o sea que está empanada pues. ¿Y usted? Lo primero pues que tiene que hacer la masa, va. Ya vieron el proceso de la masa. Sí, cómo se hace la masa. Miren pues, esta es la masa, de plátano, tienen que machucarlo bien. Molerlo bien. Sí, que quede pura masa. Y ahí tenemos la atol. Acá está la poleada. La poleada. La poleada. Lleva poleada. Y de la buena. Ahí es que ahí está. Miren. Ahí es que ahí está el proceso de la empanada, vamos. ¿Alguien no las puede hacer? Lo invito. ¿Vale? Miren pues. Ahí está. Ya van dos. Ahí está la otra. De la empanada. Esto es fácil. Para mí es fácil hacer la empanada. Vamos a poner a la compañera Marina. Vamos a ver si podemos. Pero como dices que nadie ha aprendido. Aprendido. Así es que vamos a ver cómo lo paga. Agarre poquita más. Esto no quiere mucha ciencia. Lo que quiere es paciencia y que usted lo haga con amor. No. Así es que las personas. Vamos a aprender a hacer porque quién sabe. Aquí no está mal. Y dice el brother. Así es que estamos. Todo el tiempo pasamos con mamá. Tenemos que aprender a defendernos nosotros mismos. Claro. Así es que. Los invito. Al rato voy a hacer de venta. Hagan su pedido. Cuántas empanadas quieren y se las hago. ¿Va? Se las hago llegar también. Se las hacen llegar. Lo único que pues. Si quieren ustedes empanadas. Tienen que llamar al teléfono. Claro. Ya creo que en los videos anteriores. O en comentarios. Pero. Tienen que comunicarse personalmente. Bien conmigo o con Marina. Ahí está. Aquí estamos. Pues. Aquí la gente. Aquí junto a las empanadas. Miren gente. Que no me salga al lado del chino. Miren como yo pues. Ha variado en varios países. Yo soy el caminante de todos los países. Pues lo que les quiero comentar. Pues que empanadas. Yo creo que tal vez. Tal vez en Guatemala. Tal vez digo yo. O en Honduras. Tal vez conocen las empanadas. Pues en los otros países no creo yo. Porque esto pues. En Estados Unidos la gente salvadoreña. Sabe a lo que nos referimos con la empanada. Ajá. Ya los salvadoreños ya conocen. Que es la empanada. Miren. Pero miren pues. Porque en Andalucía. La va. Como les digo. Va. Que la empanada. Pues. Se sancocha el plátano. Ya creo que vieron el proceso de la masa. Se pone sancochar el plátano. Y con la misma. Se pone en una canasta. Escurrir. De ahí. Se pela. Y se hace la masa. Ajá. Y eso es fácil. Y todo es como les digo. De poner un poquito de nosotros. Sí. Porque ahí está la masa. Y la poleada. Que está en el cubito negro. Acá está la poleada. Ahí está. Miren. Miren como ella le echa una cucharada a cada empanada. Arroz. Ahí está. De azúcar. Azúcar. Ajá. O sea que la poleada pues. Como dice. Mera que lleva. Sí. Miren así también. Azúcar. Lleva canela. Ajá. Le puede echar canela. Arroz. Leche. Ahí como usted la quiera. La poleada también se puede hacer de amilcar de maicena de sabor. Sí. Si a usted le gusta con maicena la hace con maicena. También le hacen así. Sin ponerla al náylo. Vaya. Esta marina ahí que también ya puede dice. Ay a ver. Pues por eso. Ajá. Como bueno. Como todos salvadoreños. Pues gente hispana. Acuérdense que los hispanos pues. De todo. Menos alobados. Enventan cualquier cosa. Toda gente hispana. Es que miren Mirkan. Cuando uno es hijo de campesino. Aprende a hacer todo esto. Porque yo recuerdo que cuando era bebé. No tan bebé Mirkan. Era chica. De unos 14, 15 años. Yo salía a vender empanadas. Nuelado. De todas las cosas. Que me decía mi mamá. Y yo iba a vender. Entonces yo aprendí. Con ver uno aprende. Sí. Cabal. Por eso que como a veces uno aprende. Lo que las mamás hacen. ¿Verdad? Así es. Los hispanos. Todos hispanos. Todos los salvadoreños. O de centroamericanos. Puede hacer su invento. Vaya. Como tenemos este. Se le quede chiquito. El caso miren. Se le echa poliada. A que no se le salga la poliada. Todo aquel pues que le gusta este. Antojitos o como le quieran llamar. Sí. Antojos. Los puede hacer en casa. Porque le va a chispear. O es lo mejor que la hagan en el aire. Los puede hacer en casa. Entonces que tenga tiempo. Y paciencia. Toda gente que le gusta la empanada pues. Puede hacerla en casa. Les demostramos en el video. Va como. ¿Cuál es el proceso? Sí. El proceso de la empanada. Mira. Esto es lo que menos cuenta. Mira cuántas tengo. Un ratito. Así es gente. Saborea. Una empanada. Pero no le jale. Porque tiene miedo. Tape aquí. Porque si no. Compre platanitos. Lo pon a sancocharro. Lo pone. Lo pela. Como la música del mango. Sí. Se pela el platano. Se amasa el plátano. Así cabal. Y se sancoche el plátano. Y se pela el plátano. Y se amasa el plátano. Que quede pura masa. Y entonces. Se. Pegostella. En un hilito. Y se hace la ruedita. Y se le echa la poleada. Y ya la empanada le queda. Ah no. Tiene que poner la frirba. Tiene que poner la frirba. Porque ahorita están crudas. Miren. Como pueden ver ahí están. Miren la temarina. Se conocen. Miren. Sí. No. Pero yo hice una de estas. ¿Será que es nueva para hacer empanada? Sí. La más gorda. Esta. Esta y esta. Sí. Están más gordita. Sí. Y también. Se le mira. La poleada. Sí. Ah. No se le mira la poleada. La quiero ver cuando lo esté friando. Ah. Acaba así. Porque. Como dice. Mira. Que no le tiene que dejar la poleada afuera. De la. Ya hecha. Porque. Esos chingrellas dicen. Pringas. De chingrellas. De chingrellas. Ahí sí. O sea que tiene que dejarla. Que no le quede poleada afuera. Miren. Pues ching. Mira poleada. No es que soy experta. Verdad. Pero. Bueno yo pensaba que tenía poleada una de esas. Pero no es más poleada. Miren esta. Pero esta me quedó bien. Y a esta me levé la poleada. Así es que ahí está el proceso. Así es gente. ¿Qué? Las empanadas. Siendo salvadoreños. Pues todos salvadoreños. Pues hay salvadoreños que sí les gusta la empanada. Yo por mi parte. En veces cuando salgo en buses. Ahí dicen empanada. Yo compro mi dólar. No pues ya voy a hacer para ver. Y me voy saboreando las empanadas en el bus. Es que son ricas. Sí. Yo ya dije que voy a hacer. Al ratito voy a hacer y voy a pasar pendiente. Es como. ¿Cómo que llaman? El pastel va. Las empanadas. Las empanadas. El pastel tampoco cuesta. Sí. El proceso del pastel es fácil. Es igual que esto. Ajá. Vale. El pastel. El pastel viene siendo igual a la empanada. Mira. La misma forma tiene. O sea de re. Y se hace. Y se hace. Depende si la quiere de carne de re. O quiere el pastel de pollo. Sí. Lo que sea. Pero así se hace igual. O sea gente que. O lo le llena. Miren. De aquí lo que debe echar. Nuestro video. El salvador es mi tierra. Porque en estos videos que vamos a hacer de aquí para allá. Pues vienen bastantes videos que. Solo es de cocina. Solo de la cocina. Solo es cocina. Y pues. Mírenlos. Denle like. Comenten. Ayúdenlos a pensar que quieren ver que se les hagamos. Sí. Allí tenemos un suscriptor. Que dice que vino y no lo invitamos. Lo esperamos esta semana. Y aquí seguimos. Así que saludos y bendiciones a todos los suscriptores. Saludos. Saludos a todos los que los están viendo a través de este canal. El salvador es mi tierra. Y esperamos pues mi linda gente que compartan, compartan. Sigan.